A ver, la casa tiene granadilla, tiene manguitos ¿Cómo están amigos míos? El día de hoy saldremos a las calles a hacer compras Así que todos ustedes acompáñenme, sean bienvenidos a un nuevo video de Turisteando por Caranare Si se dan cuenta ya estamos llegando hacia la plaza principal Tenemos que doblarnos a la calle Cochabamba Ya tenemos lista nuestra lista Vamos a aprovechar para entrarnos un poquito hacia la plaza principal Siempre es bonito ver este ambiente, ver toda esa naturaleza que tenemos acá en la plaza Como vamos a comprar varias cosas, estamos llevando obviamente la mochilita Una bolsita extra dentro de la mochila para por si no alcanza la mochila Desde aquí más o menos ya empieza la feria Hay bastante gente, bastantes puestitos por las calles ofreciendo productos Casi de todo, de todo encuentras frutas, verduras, legumbres Miren por acá tenemos yuca por ejemplo por este sector, papa O sea, hay una gran variedad de productos que tú puedes encontrar Lo primero que vamos a comprar es pollo Habremos llegado al puesto de nuestra caserita y pues ya no está Ya son más de las 10 y obviamente seguro ya lo acabó el pollo Lastimosamente algunas cosas nos están costando encontrar Pero una de las cosas que tenemos que comprar es fruta Vamos a buscar mandarina, naranjita, pero que sea criadita Así que estamos yendo de donde nuestra caserita Pues de donde habitualmente compramos estos productos Y espero, espero que los tenga Amigos hemos venido a buscar mandarina, criollita, naranja, criolla Pero nuestra caserita, la caserita que hoy día iba a tener Solamente tiene, ni modo, ni modo Pero por lo menos me voy a llevar esto ¿Esto qué es? Almendras ¿Esto se llama también castaña? Exactamente Así que miren, en vez de fruta nos vamos a llevar esto Para pues consumir 10 bolivianos, 10 bolivianos Tú que eres postre, por aquí tenemos postre Que eres cojo, que eres papaya, que eres piña No sé, tantos productos puedes encontrar Acá en la calle Cochabambás Puedes surtirte de productos de esta visión A ver, acá se tiene granadilla, tiene manguitos La granadilla está 6 en 10 ¿El mango cuánto está? 4 en 10 y 5 en 10 Porque recuerden que todavía no estamos en temporada de mango Así que pueden aprovechar Tiene también florcitos por aquí Y pues una libra cabalito nos va a dar la casa Y todavía yapaditos Por ejemplo hay pollitos Fría los Andes Estamos en Fría los Andes Nos vamos a comprar pollitos No nos podemos olvidar de nuestra mascotita Para nuestra mascotita le encanta por si acaso Las cabecitas de pollo Ahí adentro están las cabecitas Así que pues aprovechando para comprar también Y cocinar para la mascotita Hemos venido a la calle Tocopilla Y nos han dado una referencia aquí Para hacer las compras Y fíjense aquí hay bastantes personas Así que vamos a aprovechar Y comprar aquí en este lugar Y con la casarita vamos a comprar Todas las verduras Nos vamos a surtir Aquí hay bastantes personas Que están haciendo también Para las compras Ya me estoy sintiendo un poco nervioso ¿Vainita tienes no hermano? Vainita dame Dos bolivianos de vainita Cebolla mitad de cuarta Apio perejil dame Dos bolivianos Alberja cuánto harás Alberja dos bolivianos Está la casé ¿Y por qué me disminuyó más de esto? Ya Por eso doce Ahí están moron Moroncitos dame Dos moroncitos Ya Con ese catorce Ya Ahí están Catorce bolivianos Amigos míos Ya hemos hecho todas las compras Aquí está la bolsita Muchas gracias Aquí está Ahí está el cambio Vengan amigos a comprar Aquí donde la caserita Doña Teresa Está en la calle Tocopilla Después de los que venden en Chalque El primero El primero El primer poesito Y pues vas a poder Surtirte de todo En tu canasta Fíjense nosotros Todo lo que estamos llevando Bien yapadito Por si acaso Así que Esto Yo pues obviamente Aquí al hacer Las compras Nos encontramos con Muchos que pertenecen Al centro Belén Ewell Están aquí Acompañando a hacer las compras Cada uno con su bolsita Para llevar Su respectivo producto Todavía están vacíos Seguramente Si se van a llenar Nosotros ya llenamos Nuestra bolsita Así que Saluden Ya después de haber Hecho las compras Ahora si Vamos a disfrutar De un Riquísimo jugo De naranjita Que aquí La casa Nos va Nos va a ofrecer A ver Al Pues darnos Una vueltita Por aquí Pues nos antojamos También Tripitas Así que Hay un puesto De tripitas Vamos a pedir Dos para llevar Hermanas A pasar Están las tripitas Bastante deliciosas Que te dan Con chuñito Te dan Con su papita Y su motecito Y esto Ya huele rico De por si Y ya huele delicioso Nuestras amigas Aquí ya se acabaron Sus tripitas Que tal estaba Muy rico Rico no Riquísimo Así que Pues a ver Si es que se antojan Y están en carnavi Vengan Vengan Aquí Sí En la esquina En plena esquina En la calle Cochabamba Deliciosos amigos Lo van a disfrutar Listo amigos Ya hicimos Todas las compras Ahora si Nos vamos a la casita A descansar Y a preparar El almuercito Y bueno amigos Hasta aquí El video de hoy El día de hoy Hicimos las compras Prácticamente Hemos comprado todo Inclusive Hemos aumentado Más cosas Y pues Gracias por acompañarme Les invito a que Ustedes puedan suscribirse A mi canal de YouTube Me encuentran como Turisteando por Carnavi También En Facebook Y en Instagram Estamos como Turisteando por Carnavi Así que no olviden Seguirnos Para estar más al pendiente De lo que vamos mostrando Si el video te gustó No olvides dejar tu like Y también escribirnos En los comentarios Que pues Estoy leyendo Todos los comentarios Un abrazo para todos ustedes Chao chao Amigos míos Ya después de haber Terminado las compras Las compritas Pues vamos a hacer El unbolsin ¿Por qué unbolsin? Porque Hemos traído un bolsita Y vamos a hacer El respectivo Unbolsin De todo lo que hemos comprado A ver ¿Qué tal nos fue? Si hemos cumplido No hemos cumplido Uff Se fue la bolsa Ya Primero aquí tenemos Que me he comprado Son las tripitas Que me han cojado Ahí están Ahorita ya calientitas Todavía ¿Qué tenemos aquí? Tenemos apio Tenemos acelga Por supuesto aquí está la lista Apio acelga Los moroncitos Que están en muy buen estado Lo hemos revisado muy bien Aquí está el tomatito La libra está un boliviano Así que aprovechar A comer Bastante tomate Aquí tenemos las Arvejitas Esto para la Para el ahogadito La vainita también La cebollita A mitad de cuartita Que la caserita Nos ha dado bien Yapadito Así que Vayan Vayan Donde la case Que nos vendió Y eso es Básicamente Todo lo que hay aquí Vamos a ver Lo que hay en la mochila Uff 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 Oh sí Oh sí La ovita Muy rica Muy deliciosa Estas son las Doki Estas son para el Doki Pura cabecitas Nos ha vendido Dos olvianitos Fíjense Que tanto nos hemos traído Le va a aguantar Para pues Varios días Zanahorita También Dos pesitos De zanahoria El pollo Más o menos Era de dos kilos Y también Algo que nos hemos antojado Son las Riquísimas Salmanderitas Todo esto hemos comprado Amigos ¿Qué tal? Creo que nos ha ido bien Y creo que por ahora Misión cumplida Ahora sí Lo que sigue A disfrutar De las tripitas De las uritas Y de la Almanderita Quiero aprovechar este momento Para enviar Un saludo especial Para la familia Yusra Chambi Un abrazo enorme Desde Carnavi Saluditos Para todos ustedes Chau ¡Gracias!